Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos y seguidores de Radio Libertad Constituyente y de Libertad Constituyente Televisión, ambos medios del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy tenemos un programa dedicado a la hispanidad y lo vamos a titular algo que celebrar. Para ello cuento con la inestimable presencia de Fulgencio del Hierro. Muy buenas, Fulgencio, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, un placer estar aquí con todos vosotros. Saludos desde Cádiz. De Pedro Manuel González, Pedro. Encantado de estar con vosotros. Y de Fabián Moreno desde California. Fabián, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes. Bueno, pues vamos con la pregunta. ¿Tenemos algo que celebrar? Fabián, por ejemplo. Bueno, yo creo que sí, tenemos algo que celebrar porque se trata de nuestro pasado. Tanto en España, en la península, como en toda la América de la influencia española. El pasado no lo podemos clasificar como bueno ni malo, sino que es nuestro. Y por ser nuestro, tenemos que respetarlo, valorarlo y aceptarlo. Entonces sí creo que tenemos algo que celebrar. Bueno, pues Fulgencio, Pedro. Bueno, pues sí, efectivamente, lo que ha dicho Fabián es exacto. Tenemos que celebrar porque es nuestra historia, es nuestro pasado y igual que vitalmente lo hacemos con nuestra vida, nuestra familia, que es algo que ni hemos escogido ni se nos ha preguntado. ¿No? Pero lo celebramos y esto también. Y además, pues celebramos una relación de todos los países hispanos, de este tronco común que tenemos, cultural y de esa historia conjunta que hemos tenido y que tenemos y que creo que debemos de tener. Y por supuesto que yo creo que sí, que hay algo que celebrar. Claro que sí. ¿Fulgencio? Sí, yo creo que efectivamente estoy en línea con los compañeros, pero yo creo que sobre todo hay que celebrar la existencia. Porque, bueno, la historia se puede celebrar. La historia está llena de momentos oscuros, momentos brillantes. Se puede criticar, pero la historia es la que es, ¿no? Uno no la puede cambiar. O sea, uno no puede decir, pues, este país es esto, esto y me cargo 300 años, ¿no? Pues les digo es, o que este país tiene una riqueza cultural de antes de hace más de 500 años. O sea, la riqueza cultural es una amalgama de la historia que ha tenido de todos los tiempos. Yo creo que hay que celebrar la existencia, nuestra existencia. Como celebramos siempre. ¿Qué celebramos todos los años en nuestro cumpleaños? Pues que estamos ahí. O sea, celebramos el número de años, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, claro que tenemos que celebrar. Y no, y además, me parece, no me parece asumible, ¿no? Es decir, no, pues que es que tenemos que llegar para poder hablar y para poder celebrar algo, tenemos que llegar a una narrativa común de lo que es la historia. Mire usted, no podemos acordar lo que pasó. Podemos intentar acordar lo que va a pasar, pero lo que pasó no lo podemos acordar. Entonces, esto para mí es lo fundamental. Y además, me parece una pérdida de tiempo y energía terrible. Es que ahí vamos ya a la utilización política. Me estoy acordando, hay una película de Eisenstein de 1944, llamada Iván el Terrible, con música de Sergei Prokofiev, es un peliculón. Entonces, yo supongo que Stalin, bajo la férula de Stalin, se hizo la película, supongo que Stalin no estaría muy de acuerdo con los modos y maneras de Iván el Terrible, ¿no? Y de su sangrienta espada. Pero no renuncia a la historia. O sea, Stalin no renuncia a la historia. Es que nadie... Hoy, tengo que decir, y con vuestro permiso, hay que felicitar a nuestros hermanos del Perú. Y os voy a decir por qué. Porque hoy es el Día de la Marina del Perú. Pero entonces resulta que en un foro profesional que estoy, donde estamos unos 400 hispanoamericanos, iberoamericanos, como le quieran llamar, pues todo el mundo empieza a felicitarse. El almirante Grau sigue todavía vivo en el Huescar y demás. Entonces, ¿por qué dice un mexicano felicitaciones a los hermanos peruanos? O sea, es decir, no podemos... La realidad es la que es. La realidad es que cuando... Que a mí me llaman hermano un director general de una terminal de Cartagena de India. Es decir, ¿por qué me llama hermano a mí? Luego pueden criticar lo que quieran, pero la realidad es la que es. Entonces, esa... Bueno, quería dejar sentado el Día de la Marina del Perú para que os unáis a mí en la felicitación a la querida Marina del Perú. Y curiosamente los chilenos también los felicitan. Curiosamente, con la Guerra del Pacífico y el Huescar y todo aquello, ¿no? Y el Monitor y todas las batallas que toda la guerra cuenta que tuvieron, ¿no? Y se está incorporando, supongo que es Juanjo, a quien le daremos la bienvenida. El momento que le podamos ver es porque aparece solamente el logo del NCRC. Y aquello de acuerdas también de lo que decía la anécdota de Lenin con Pedro I, ¿no? Colgando ahí, que entra Trotsky, que está colgando el logo. Y dice, ¿pero qué hace esto ahí colgando esto? Y dice, no, pues este hombre de aquí ha sido un genio de la historia rusa, ¿no? Y que quería parecerse a él, al fin y al cabo, que no tenía nada que ver en su visión política de la nación. Lo mismo pasaba con... Muy buenas, Juanjo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Perdonad que me he enganchado tarde. Nada, pues aquí estamos en perfecta, ¿cómo se decía? No sé qué, y compañía, ¿no? En buena compañía. De labor y compañía. Exacto. Entonces, bueno, es que esto también lo ha... Rusia, con todas sus idas y venidas y sus revoluciones y todo, ha aceptado su historia. Porque Putin también lo mismo ha aceptado. Porque no puede ser de otra manera, porque, como decíais al comienzo, no se puede cambiar, ni se puede ser crítico. Y mucho menos la estupidez que se oye mucho por ahí es que no estoy de acuerdo con la historia. ¿Qué dedo te vas a cortar que no te duela, no? Bueno, pues estábamos, Juanjo, pues en la primera pregunta si teníamos algo que celebrar o no. Y bueno, pues nada, pues te cedo la palabra para que nos des tu criterio al respecto y seguimos entrando en materia. Bueno, yo creo que las celebraciones, así como los símbolos, son importantes, pero tampoco son los más importantes. Pero bueno, tienen su importancia. Para unas personas más que para otras, a lo mejor los antiguos estudiantes de matemáticas, supongo que aquí, Fulgencio y yo, pues pensamos que el tipo es una variable continua y que entonces pues va pasando todo el rato igual y... Pero bueno, siempre son hitos importantes y sobre todo por lo que significan. Y yo creo que está totalmente relacionado con lo que se ha llamado mitos fundacionales o mitos fundantes. Algunos están basados en hechos ciertos y otros están basados en hechos falsos. Este concretamente está basado en hechos ciertos. Lógicamente, alrededor de todos esos hechos siempre se pueden tejer leyendas. Pero para nuestra cultura, pues es importante, puesto que se celebra uno de los hechos, yo creo que incluso de la humanidad, más importantes, porque es equiparable a llegar a otro planeta. Por ahora más, pues todavía no hemos llegado, solo se ha llegado a la Luna. Bueno, con una nave no tripulada se ha llegado a Marte, me parece, y por ahí por el Sistema Solar y eso. Pero para llegar en esa época ahí, pues imaginaos. Y ya no digo nada si hablamos de dar la vuelta al mundo. Ese es otro asunto, pero bueno, relacionado. Bueno, pues si queréis podemos, otra de las cuestiones que se dan ahora, y sobre todo por interés político, es la cuestión de la leyenda negra. El origen yo creo que estaba en Guillermo de Orange y en determinados intereses, ¿no? En la época del imperio, que yo creo que el imperio español solamente fue imperio en el reinado de Carlos V. Ya con su hijo ya no fue un imperio, sino un reino con provincias a un lado y a otro del Atlántico, ¿no? Y entonces están los de la leyenda negra y luego están los de la leyenda rosa. Que también hay algunos que piensan que la leyenda rosa no es más que una quinta columna de los de la leyenda negra, ¿no? No sé qué pensáis de esta cuestión, ¿no? Fabián, por ejemplo. Bueno, ante todo quiero empezar pues por tratar de explicar qué es la hispanidad. Ojalá no me enrede porque es un concepto aparentemente fácil, pero explicarlo en pocas palabras a veces es difícil. Otros son más hábiles que yo en hacer esto, pero lo voy a intentar. ¿Qué es la hispanidad? Pues es un conjunto de características que identifican a los pueblos de origen español y también a los pueblos influenciados por el pueblo español. Creo que lo principal es característica, o sea, la esencia. Y eso da identidad. Entonces tiene que estar necesariamente relacionado con la historia o es la historia, es el pasado. Y de eso pues no se tiene control. Todos, absolutamente todos los que pertenecemos a los pueblos con influencia española, tenemos esas características. A pesar de que muchos no podremos, unos puedan tener conciencia, otros no podrán tener conciencia de que somos unos pueblos marcados por esas características que vienen de la historia de España y todo lo relacionado con América también. Todo lo que ha hecho España y que nos dieron esas características, pues nos diferencian a unos pueblos de otros, que han tenido otra historia, otros hechos, otros acontecimientos. Y, pues, pertenecemos a ese grupo, somos un grupo determinado. No podemos decir que somos mejor que otro grupo o que otro grupo es mejor que el nuestro. Pero por ser el pasado nuestro tenemos que reconocerlo y tenemos que actuar en consecuencia. Podemos decir, no, esto es terrible o esto es lo mejor, lo que sea. Si uno lo desconoce, todo lo que funda es en el aire, construye castillos en el aire. Por eso García Trevijano decía que para avanzar o para construir cualquier cosa, lo mejor es afianzarse en la tradición para construir cosas sólidas hacia el futuro. Y ese es uno de los grandes problemas que se está presentando en nuestros pueblos. En América se trata de desconocer esto y todo queda en el aire. Por efecto, se confunde cuál es la relación de la hispanidad con las ideologías políticas y económicas. La hispanidad se refiere al ser, lo que somos, al pasado. Las ideologías con el deber ser, con lo que se piensa que debe ser así, que el liberalismo, el socialismo, lo que sea, el progresismo. Y por lo tanto, se confunde una cosa con la otra. Y se quiere hacer de la hispanidad como algo que no debería ser, cosa que es absurda. Porque se refiere a la historia, a hechos que uno no tiene, nadie tiene control. Y por lo tanto tenemos que aceptarlo, porque es nuestro pasado. Sobre la leyenda negra, pues yo creo que es bien sabido en el ámbito intelectual de lo que se trata. Un conjunto de afirmaciones que colocan a España como una nación o un reino atrasado y que lo que produjo cuando hubo el descubrimiento de América y el encuentro, pues fue solamente hechos desgraciados y atroces, cosa que no es cierto. Y muy bien lo explica el profesor Marcelo Agullo. Y él no es el primero, pero lo hace con una forma muy pedagógica, muy didáctica. Y lo que él dice es verdad. Hay muchos beneficios que produjo la relación entre España y el Nuevo Mundo. Y también hay una leyenda rosa que se dice, estoy haciendo una síntesis simplemente. La leyenda rosa es lo contrario a la leyenda negra, que todo es perfecto, que lo que hicieron los españoles en América es lo mejor del mundo, solamente beneficios y tanta cosa. Y hay que tener en cuenta que ni leyenda negra ni leyenda rosa, porque todo es, hay que verlo como un asunto de relatividad. Hay que ponerse en el tiempo cuando ocurrieron ciertos hechos y hay que comparar. Siempre la historia comparada nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, en el siglo XVI, pues la, digamos, la humanidad o la clemencia era diferente de, entre pueblo y pueblo. Y queda también librado, si hacemos esa comparación, España, con respecto, por ejemplo, a Inglaterra. Tenía menos clemencia, menos humanidad con los pueblos con los que se encontraba y producía en otros ámbitos geográficos. En América, por la historia de España, fue muy diferente que en Inglaterra. Pero eso es relativo, por eso se puede decir, pues claro, en España, tanto los conquistadores y los exploradores y los inmigrantes eran mucho más compasivos, tenían más humanidad, mucha más clemencia, que por ejemplo los ingleses en el terreno norteamericano, porque allá había, digamos, se consideraba al indio norteamericano como al enemigo, y por lo tanto se lo liquidaba simplemente. Esa era la tendencia. Pero no en España. Pero pues si comparamos lo que sucedía en el siglo XVI y el siglo XVII con lo de ahora, pues también esto se queda atrás, pero hay que hacer la comparación de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a la evolución de las sociedades y de los pueblos. Entonces eso como una introducción a este tema de la leyenda negra y niña rosa. Yo creo que el género pastoril es muy interesante, ¿no? Y uno se imagina los corderitos saltando a los zones de la flauta de paro. Eso es un poco la leyenda rosa. Bueno, el género pastoril es muy interesante de la Grecia clásica y, bueno, pues ha cumplido una función, ¿no? En el enfoque pedagógico del teatro. Pero realmente nunca existe en la vida real, pero ni siquiera en mi pueblo donde yo nací, en Totana. O sea, quiere decir, siempre hay tensiones sobre el terreno y hay una serie de discrepancias, de conflictos que acompañan a todo ser humano. Yo creo que hay que huir un poco de la leyenda rosa y la leyenda negra también ponerla en sus justos, en sus coordenadas, ¿no? ¿Cuándo nació? ¿Por qué nació? Porque hay algunos aspectos que nos ilustran un poco y nos arrojan un poco de luz, ¿no? Por ejemplo, pues la obra de Hugo Grocio de Mare Líbero, la libertad de navegación, la libertad de comercio. Bueno, pues eso no se le ocurre a un holandés porque es un iluminado que cree en la bondad para toda la humanidad. No, se le ocurre porque los holandeses no podían llegar al sureste asiático porque estaba el tratador de tordesillas y entonces el mundo estaba dividido en dos. Entonces, frente al Mare Clausum había que hacer el Mare Líbero. Bueno, pues el Mare Líbero es libertad para todos, pero para que yo pueda ir allí. Entonces, en ese contexto, que es de la misma época, pues surge la leyenda negra o los comienzos, ¿no? No en vano, pues se imprime en los Países Bajos, ¿no? En los primeros materiales. Eso creo que eso es historia, no está sujeto a interpretación. Claro, ¿por qué se olvida? Le afecta a la leyenda negra hasta la misma existencia de Francisco de Vitoria. Bueno, pero esto es... Bueno, para eso estamos también, ¿no? Para decir, no estamos interpretando nada. Simplemente tratamos de poner las cosas en sus justas coordenadas. Yo creo que la leyenda negra todavía persiste, porque creo, y esto lo creo yo, es que en los periodos de tiempo, bueno, nosotros nos fijamos en lo pequeño que es una vida humana, ¿no? Pues esta es nuestra capacidad de observación directa. Es muy limitada. Pero realmente 200 años no es mucho. Realmente 120 años no es mucho. Es decir, cuando el alférez de Navío Cardona, en el 1901, gana un ensayo en un certamen de Almería sobre si España debía de tener una marina o no, porque habíamos perdido todas las posesiones de ultramar y habíamos vuelto las posiciones de salida, o sea, Canarias, Baleares y la península ibérica y las plazas del norte de África, pues define el eje Baleares-Estrecho de Gibraltar-Canarias. Y eso mismo es lo que utiliza Felipe González cuando nos mete en la OTAN. O sea, es decir, eso mismo lo cogió, pues, en ese momento, 82 años, 81 años, 82 años después. Quiere decir, ¿por qué hemos tenido un siglo XIX convulso? Me dice un peruano, no, es que yo me gusta España porque nosotros también tuvimos un siglo XIX convulso. No, perdone usted, querido hermano, tuvimos el mismo siglo XIX convulso por las mismas razones. O sea, que es que, al fin y al cabo, lo único que exige aquí un poco el análisis es tener un poco de perspectiva. De que nosotros, pues, tenemos, por desgracia, un periodo de observación directa muy limitado en el tiempo, pero muy limitado, pero tenemos que tener un poco una amplitud de miras y decir, bueno, ¿qué pasa con los dirigentes políticos mexicanos? Han hecho una secuencia total, hablan de la cuarta transformación. Quiere decir que para ellos están en revolución continua porque todavía no han hecho la revolución pendiente. Entonces, es la cuarta transformación porque arrancan del 1821. Bueno, ellos arrancan antes con el grito del cura, pero, bueno, pues, hablan de Agustín de Turbide, que era el malo, hablan del otro que son los buenos, hablan de Pancho Villa, que era un criminal, pero hablan de Pancho Villa. Y entonces se colocan hoy, hablan de Madero, los maderistas. Es decir, hacen una secuencia muy parcial, muy propia y, por supuesto, excluyen el resto. Entonces, bueno, eso es lo que es una visión absolutamente parcial para soportar, para apoyar, para apuntar a la ideología propia. Pero, bueno, evidentemente, en cuanto a la leyenda negra que apuntabas, Marce, tanto la leyenda negra como la leyenda pastoril, ¿no? Bueno, pues, cualquiera de las dos hay que tener un poco de sentido crítico o de capacidad de análisis. No muy elevada, ¿no? Pero, y simplemente para ver que cualquiera de las dos, pues, es rechazable en la conclusión de cualquier tipo de análisis mínimamente riguroso, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, pues, yo, si queréis, por decir algo más, aunque poco puedo añadir. Lo que demuestra esto de la leyenda negra es que eso que ahora está tan de moda y que los cursis llaman el relato siempre ha existido. Que no hay nada que se hayan inventado ahora, esto de ganar el relato. Una razón geoestratégica en aquel momento de potencias, como podía ser Holanda, como podía ser Inglaterra. Y hay la leyenda negra, ¿no? La hispanidad, también un poco complementando lo que decía Fabián, al fin y al cabo, y mirado en los hechos históricos, no es sino la proyección exterior de ese hecho nacional, que no es nada ideológico, sino que es consecuencia, no es causa de esto. Entonces, aparte de la leyenda negra, la leyenda rosa, que también parece que son terminología que se ha... Se ha difundido con bastante común en el discurso habitual cuando se hablan de estas cosas. Yo también quería poner de manifiesto que también hay otra cosa que es la leyenda dorada, ¿no? Que al fin y al cabo parece como que la panacea de todo, pues, está en una visión histórica ideologizada de la propia hispanidad, ¿no? Que es, dijéramos, no es la leyenda rosa en sí mismo, que es la disculpa de... O una visión edulcorada y pastoril, como dice Fulgencio, sino una visión imperial, pero llevada ahora, cuando la hispanidad en realidad es consecuencia no tanto del Imperio Español, sino de la desintegración y de la descomposición del Imperio Español y de la retroalimentación entre América y España. Es decir, no es la hispanidad un concepto ideológico parcial como puede ser el nacionalismo estatalista o el nacionalismo político, ¿no? Entonces, creo que son cosas totalmente diferentes y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero, efectivamente, que la leyenda negra es un relato de unas potencias muy concretas para perjudicar a otra potencia como la de Española, pues, inventándose la historia directamente. Eso es lo que es, ¿no? Entonces, como decís vosotros, y es verdad, hay que tomar, yo creo, que la hispanidad como esa proyección exterior del hecho nacional español, tras la descomposición del Imperio, no tanto fruto del Imperio como sino de su propia descomposición y de lo que nace a partir de ese momento. Y eso es lo que a día de hoy define la hispanidad en el justo término histórico o en el justo término de la historia, y que además, que por sí misma echa abajo la falsedad de la leyenda negra. Entonces, Juanjo, lo que dice Pedro es muy interesante. ¿Crees que la hispanidad es posterior al, digamos, a la España de los dos hemisferios? O sea, es un fenómeno posterior que antes cuando había lo que se llamaba... Juanjo, no se te oye, Juanjo, al volumen. Bueno, eso es como en tantos conceptos históricos, el nombre se les pone después. Claro. Porque en la Edad Media no decían, estamos en la Edad Media, en el Renacimiento no decían, estamos en el Renacimiento, ni en la Revolución Francesa dijeron, vamos a empezar la Revolución Francesa. Sino que es la historiografía la que después les va poniendo nombres a las etapas y a los grandes hechos históricos y así seguirá siendo. Y entonces huelgan esas discusiones como, ¿existió la reconquista? ¿existió la caída del Imperio Romano? Bueno, es que le hemos... Pues claro, existieron unos hechos y que luego, a nivel académico y también didáctico, se le ponen unos nombres. Eso no es tan importante. Igual que no es importante que los estados entre sí, que se pelean y la lucha política, tanto nacional como internacional, utilizan conceptos culturales y de todo tipo para pelearse. En esa refriega, pues se utiliza de todo, todo tipo de armas. De hecho, podríamos decir, pues seguramente, aunque aquí realmente no somos especialistas, pero que todos los estados nacionales tienen su, digamos, las naciones-estado, tienen su relato, como decía Pedro de los cursos, su relato nacional. Y dependiendo de unos y de otros, unos son más falsos y otros menos. Todos tienen algo de que hay que justificar la propia existencia de determinados estados, porque tienen que... Y esto se basa... Al final es algo tan sencillo como que se materializan los programas de la enseñanza primaria y secundaria, donde hay que instruir a los ciudadanos en su pertenencia a una comunidad o a política. Entonces, eso es... Siempre se hace. Y en el caso nuestro, pues la hispanidad tiene varios caras, digamos. Vamos a ver. Es que España, primero, que ahora estamos... España es un estado actual, una nación, que toma el nombre de algo que era mucho más grande. Se ha tomado el nombre del todo cuando ahora solo somos una parte. Entonces, Antonio García Trevijano habló de la España europea y la España americana. Porque él decía América española y no lo decía desde un punto de vista ibérico-centrista, o como dicen los cursos ahora también con lo del centrismo de todo tipo. Pero no lo decía por eso. De hecho, actualmente, la hispanidad es una comunidad sobrecultural, actualmente es cultural, hay movimientos que quieren promover que sea una comunidad económica y política, pero la comunidad cultural que es hoy es evidente, y sobre todo a partir de Internet, donde se ha manifestado esa conexión de una manera mucho más evidente que antes, que solo podía materializarse a través de determinados eventos culturales, de las editoriales, por el idioma, etc. Ahora ya es algo continuo. Ahora cualquier influencer ya no sabe cuántos oyentes tiene de un lado y de otro del Atlántico, porque ya le están oyendo todos los que hablan español. Entonces, ahora ahí ya se materializa una comunidad. Y lo que a nivel académico ya es indudable, que porque se ha refutado la llamada leyenda negra de una manera indudable, a nivel divulgativo o popular no es tan indudable. Sobre todo en la parte americana todavía tiene mucho arraigo los relatos nacionales de las distintas repúblicas, estados, que tienen que justificarse y, por lo tanto, siguen manteniendo a través de ese enfrentamiento, primero civil, que dio lugar a una separación y al nacimiento de nuevos estados, que tienen que justificarse y, por eso, se siguen manteniendo esas posturas. Y lo que yo diría es que esos estados, esas repúblicas, esas nuevas naciones ya llevan dos siglos, ahora ya existen y podemos decir que han nacido nuevas patrias y que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ya, si me permites, porque no quiero que se me pase esto que estás diciendo, si me permites, porque has mencionado varios aspectos fundamentales que se estudian en la literatura como elementos que generan imaginarios colectivos para la creación de naciones. Entonces, es importante la épica y las epopeyas. Nosotros tenemos el circampeador, que machaconamente nos lo han metido, y los ingleses tienen big words. Entonces, desde mi punto de vista, como acabas de decir que ya se han generado en los países, sí, pero yo creo que en la América Española todavía están en el proceso de generación de imaginarios colectivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para generar imaginarios colectivos, países, para crear países, comunidades y naciones, que es ahí, pues evidentemente estamos en ese proceso que es contra otra gente. A mí lo que me choca mucho y lo que ciertamente me afecta es que cuando se genera algo así en nuestros hermanos americanos, se suele generar contra nosotros. Es decir, no hay otra forma, por eso digo en la primicia de que México es independiente, ¿no?, en el programa anterior, ¿no? Y lo hicimos por esto, es decir, no necesitan ustedes para consolidar México seguir atacando a un ente que ahora es exterior. Es decir, nosotros ya hemos conseguido meter en nuestro imaginario colectivo Numancia. Es decir, somos fruto de los romanos, pero, y fue Escipión el que arrasó Numancia. Pero Numancia es cosa nuestra. Entonces, sí que efectivamente estoy de acuerdo contigo, Juanjo, yo lo diría también desde un punto de vista de la literatura, que efectivamente el problema que se ve es que la generación de esos mitos en muchas partes de la América Española, si no en muchas partes, no me atrevo a decir en toda la América Española, todavía están en el proceso de generación porque dos siglos, y además siendo uno muy convulso y en algunos sitios un siglo y medio de convulsión, pues no ha dado tiempo a terminar ese proceso. Seguimos ahí viviendo un proceso hostil, ¿no? Pero no cae duda que ese proceso se pasará, ¿no? Y cambiaremos de fase. Y perdona por haberte interrumpido, Juanjo, pero me pareció muy interesante un poquito reforzar la idea, ¿no?, de la creación, de cómo se crean los países, ¿no? Cómo nos han dicho nosotros en la primaria España y los mitos y cómo fue esto, ¿no? Pues es de la misma forma. Bolívar viene a ser también un CID campeador, por mucho que la historia pues diga que no, porque además es más reciente y tenemos el decreto de sangre que firmó, es de su puño y letra, pero viene a ser un poco un factor, un universal, ¿no? Viene a ser un universal en la creación, en el intento de creación de imaginarios colectivos de comunidades definidas. El problema es que no es contra ellos, no es contra otros, es contra ellos mismos. Claro. No, esa es la realidad. Bueno, la realidad es que somos un pueblo de pueblos. No quiero decir una nación de naciones bolivariana, ¿no?, pero somos un pueblo de pueblos. El caso es que lo que sí que hay... Uy, no se le doy a... Sí, perfectamente. Lo que es que eso, abundando también en lo que decía Fulgencia y Juanjo, hay una cosa que es muy clara, es que la independencia de un pueblo no es jamás fruto de su libertad política dentro de la nación, sino reflejo de su fuerza frente al exterior. Por eso es tan ridículo los nacionalismos periféricos en la propia España, que entienden que la nación es como un hecho de la voluntad, ¿no, señores? O de la voluntad política, me refiero. Porque de la misma manera que esa voluntad política no cambia nada, es decir, eso de derecho a decidir, esto es una tontería como la copa de un pino. Bueno, el hecho nacional no es una cuestión de derecho, sino una cuestión de fuerza, ¿no? Y de una fuerza hacia afuera, no de fuerza encima hacia adentro, con lo que es absolutamente ridículo, ¿no? El tema de esto del derecho de autodeterminación que defienden los nacionalistas estatalistas dentro de España. Es realmente ridículo. Y sí que viene al caso precisamente a lo que decís vosotros, porque en América fue efectivamente una cuestión de reflejo, de fuerza hacia el exterior, concretamente hacia la España peninsular, ¿no? No fue que se fueran autodeterminando porque sí o por un fruto de una voluntad política, sino como una cuestión de fuerza evidente. Bueno, ahí hay también muchos aspectos que tienen que ver con la descomposición de la monarquía borbónica con el auge de Napoleón, el reflejo, creo yo, también de la revolución francesa y luego el hacerse fuerte, pues como decíais antes, pues contra alguien, ¿no? Decía el doctor Antonio Rubial García, un sabio mexicano, que la conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles. Y entonces, cuando llega el momento del vacío de poder, bueno, hay un montón de textos que recoge también el profesor muerto en 2022, que creo que se llama, tengo un libro que lo tengo en otro lado, Jaime Edmundo Rodríguez Ordóñez, ecuatoriniano, entonces él niega que hubiese un imperio español y niega que hubiese colonias. Los estudios de este señor empiezan a finales de los años 50, ¿no? Entonces, lo pone en contraposición al colonialismo extractivo, por ejemplo, de Inglaterra. También el bisnieto del indio Jerónimo dice que no queda ningún nativo en el este de los Estados Unidos porque los exterminaron y que el gobierno federal de los Estados Unidos daba 12 dólares por cabellera cortada a los colonos, por cabellera cortada a los nativos, ¿no? Entonces, hay tremendas diferencias, pero bueno, era solamente un pequeño apunte para darle la palabra a Fabián, que seguro que tiene algo en la recámara estupendo para contarnos. Bueno, sobre lo del imperio, yo siempre utilizo la palabra imperio como a quien sigo es al profesor Dalmacio Negro. El imperio simplemente es otra forma de administración de territorios y de pueblos. No es nada peyorativo, no es algo que que vaya en contra de las poblaciones administradas por medio de las instituciones del imperio. Y esa es la forma que debería ser. El imperio romano y lo mismo que el imperio español tienen una característica y es que cada imperio, tanto el uno como el otro, la forma de administrar se caracterizaba por la fortaleza de los municipios y tiene una consolidación muy importante de municipios. Los que no son imperios y no estados es otra forma, ya tiene más importancia la provincia o el departamento, lo que sea, pero en los imperios es el municipio, la parte central, donde comienza a tambalear el municipio, se comienza a resquebrajar todo el imperio. Esa es una de las características que es importante, pero no tiene ninguna ni ninguna función o característica peyorativa. Es simplemente eso. Y cuando se habla del imperio español se debería tratarlo de esa manera, no de otra. Y en cuanto a la hispanidad, yo creo que deberíamos hacernos una pregunta nosotros, que si es la misma la hispanidad en la España actual o es la misma que en los países que pertenecieron al imperio español. Y yo creo que no, no es la misma, la base es la misma, pero hay una diferencia importante, que tal vez muchos tratadistas la ignoran no de mala fe, pero por eso muchos se sienten afectados en América. Y es que acá hubo la incorporación de las poblaciones indígenas y de las poblaciones africanas a América. entonces cuando se habla de hispanidad yo veo que tienen cierta cierta razón. Dicen ¿y nosotros qué? Nos ningunean y se sienten ninguneados. y ese es el problema. La hispanidad es en América lo de origen hispánico afectado, influenciado por lo de origen indígena y africano que conforma algo un poco diferente pero es una síntesis de todo esto. y el grave problema que se ha presentado sobre todo después de las independencias es que las poblaciones indígenas y las poblaciones de origen africano han quedado marginadas inclusive mucho más que antes antes que la independencia porque antes de la independencia era el rey que protegía no tanto a las poblaciones de origen africano porque si hubo esclavitud pero a las poblaciones indígenas quien las protegía era el rey la corona española toda la legislación de los reinos de las indias la mayoría de disposiciones era para protección de las comunidades indígenas frente frente a una población inmigrante de España que por su más adelanto tecnológico pues se encontraban en superioridad en cuanto a las poblaciones indígenas y era la corona quien la defendía por eso los indígenas en el tiempo de las independencias se alinearon más a defender a la corona porque se sentían mejor protegidos y era natural que fuera así que el rey podía hacer algo por nuestras poblaciones indígenas por una razón simple el rey no le debía el cargo a nadie era superior a todas las poblaciones a todas las clases sociales como se diría hoy por lo tanto podía ejercer ese papel superior y tratar de controlar a la población inmigrante para que no explotara en demasía a las poblaciones indígenas era lo más que podía hacer la corona española pero después después de las independencias y pasó un fenómeno bastante negativo para las poblaciones indígenas y es que se les declaró la igualdad jurídica y en realidad se las siguió discriminando y no es que se las trataba mal una cosa es tratar mal a una población y otra cosa es tratar diferente y es una cosa que no se entiende muy bien muchos no 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 comprenden esa diferencia y por eso fallan al tratar determinado problema cuando se hace una una analogía en la vida privada cuando una persona es discriminada en por ejemplo en la familia por cierta razón cualquier razón que sea esta persona dice me están tratando mal tales personas de mi familia me están tratando mal dicen y uno va a investigar qué es lo que pasa y ve que nadie está tratando mal a esta persona pero la tratan diferente cuando la tratan diferente es lo que produce más dolor a esa persona lo mismo es con las comunidades y en este momento no en este momento sino en toda esta época ha sido así y por ejemplo yo lo escuchaba tal vez creo que fue a Vargas Llosa recientemente hablando de de la hispanidad y decía que debería dársele a los a las poblaciones indígenas mayor educación mayor salud vivienda servicios etc no se trata de eso se trata de que cuando una entre poblaciones hay realmente trato igual cuando los vean a los ojos directamente y no por encima del hombro ahí se acaba el problema se acaban los separatismos la los problemas de de intentos o peligros supuestos peligros de separatismo etc etc eso no se ha producido en la américa hispana a pesar de que le hablen con palabras que le llevan flores y ríos de beneficios a los a las poblaciones indígenas esa igualdad no existe todavía y si alguien debería disculparse por esta situación no es por el pasado sino por el presente y decirles a las poblaciones indígenas de ahora en adelante son iguales todos somos iguales en la vida pública en la vida privada en todas las cuestiones de de nuestra vida colectiva cuando llegue ese momento estas poblaciones van a ser van a todas la población latinoamericana va a actuar mejor en armonía y se va a proyectar hacia el exterior en una forma más conveniente y en ese de esa manera pues se solucionarán muchos problemas y tal vez lo que más anhelamos acá que es la reintegración no con eliminar o borrar las fronteras pero sí con un relacionamiento más estrecho entre nuestros países eso es lo que le está faltando una de las cosas que le está faltando y ojalá alguien lo comprenda pero eso en realidad eso no tiene nada que ver con la culpa de España la culpa de eso generalmente son las oligarquías particulares de estos países y concretamente en los procesos de independencia de los países hispanoamericanos se ve clarísimamente como quienes son los que maltratan realmente a las poblaciones indígenas y eso ha ido perdurando hasta este momento son esos hijos de los criollos que lideran los procesos de separación de España como tal esas pequeñas oligarquías que se funcionan ahí que lo que quieren ser es cabeza de ratón y no ser cola de león para siempre y todo ese desprecio se ve clarísimamente a día de hoy en cuanto a lo que dices tú a minorías o tal precisamente por las oligarquías locales que tiranizan a su propia población y a su propia pues ya te digo población de origen indígena esto siempre ha sido así y ese mirar por encima de hombros siempre ha sido así en cuanto a las oligarquías locales el poder de las oligarquías locales precisamente porque en el origen de los procesos de independencia de Hispanoamérica lo que ocurrió es que se crearon países se crearon estados sin libertad sin libertad colectiva sin libertad constituyente a la hora de su propia creación sino que se fueron creando artificialmente y a conveniencia muchas veces de esas oligarquías regionales que ahí existían y fueron creando estados a su propia conveniencia de espaldas a la población de espaldas a todos los gobernados en general y en beneficio de unas oligarquías muy claras y muy determinadas es que el poder real en España era un poder delegado no era un poder proveniente de un poder divino un poder proveniente de Dios sino que el poder estaba en el pueblo y delegado en la monarquía a raíz de de las de las cortes de de Cádiz pues antes de la mayor parte de las independencias yo no sé exactamente cuál fue el primer el primer país a independizarse no sé si fue Argentina no lo sé el caso es que querían estar representados o se creían estar representados en esas cortes hay diversos documentos donde se habla de la España de ambos lados del Atlántico bueno hay también es cierto que la representación por llamarle de alguna forma pues no era no era justa es decir pues encontraron a Powell que fue el segundo de las cortes que era puertorriqueño pues porque estaba por aquí digo por aquí porque yo estoy en Cádiz entonces bueno pues no era justa evidentemente habría más representantes de Murcia por ejemplo que a lo mejor del virreinato del Perú o sea la representación en las cortes de Cádiz no era justa y eso es evidente o sea que no estaba proporcionada digamos a mí me gustaría hacer una porque cuando se habla de la colonia de las colonias bueno hay que hacer un ejercicio que es muy simple los que nos hemos acercado a alguna filología pues descubrimos el primer diccionario de la Real Academia Española que es un diccionario de autoridades como todos sabéis principios del 18 entonces uno va ahí y entra con el lema colonias y ve lo que significaba colonias a principios del siglo XVIII que no tiene absolutamente nada que ver con el uso que se le da en el contexto de la España global o en el contexto de la independencia de los Estados Unidos o en el contexto de la incorporación de la India al Imperio Británico o tantos y tantos otros ejemplos dentro del mismo contexto del Congobel etcétera no tiene nada que ver con el significado y eso es algo que está ahí y es verdad o sea uno va y dice ¿qué significa colonia en el diccionario de autoridades tomo 2 1729 población o término de tierra que se ha aprobado de gente extranjera traída de la ciudad capital o de otra parte los romanos también llamaban así y luego da una serie de ejemplos que son lo que hacen los diccionarios de autor pues esto se utiliza así y te da un ejemplo en contexto esto no tiene nada que ver con decir que el colonialismo español no era un colonialismo era otro tipo de colonialismo existía la palabra colonia sí claro pero de hecho es que viene del latín pero evidentemente hay que verlo ahí yo creo que el enfoque político español cambió en el siglo XIX cambió a peor en el sentido en el sentido de cómo se trata a los territorios de ultramar nos encontramos en el siglo XIX después de la independencia de la América Española nos queda pues Filipinas nos queda Cuba nos queda Puerto Rico nos quedan Mariana nos quedan Islas del Pacífico y ahí hay un giro yo creo que debido un poco a la propia convulsión de la denominada metrópoli y la inestabilidad en la península pues se cambia el trato evidentemente por ejemplo hacia Cuba no así hacia Puerto Rico Puerto Rico pues llega a tener un estatuto de autonomía y pues tiene sus diputados en Madrid que incluso sirven para formar gobierno siguiendo un poco la tónica de hoy lo que vemos hoy pero sí que hay un cambio y se ve que las políticas que se hacen por ejemplo en Filipinas son nefastas es decir la ejecución de José Rizal es una de las barbaridades más grandes que ha visto que ha visto nuestro país cuando yo hablo con con Filipinos con almirantes Filipinos y les explico me dice un peruano un ecuatoriano ¿has explicado la historia de Filipinas en tres minutos a los Filipinos? no, no les he explicado la historia de Filipinas pero ciertamente se sorprendieron de que tuviéramos una estatua de José Rizal en Madrid pero si la estatua de José Rizal de Madrid nos la regalaron los Filipinos en todos los sitios de España hay una plaza de Vanila avenida de Filipinas es decir se nos ha olvidado pero fue fruto sin duda de la convulsión del siglo XIX que hubo un cambio un cambio que hizo que se provocara una desafección de las poblaciones locales esa es esa es una opinión que yo tengo ¿no? que quizás esté equivocado pero pero eso nos llevó a de nuevo a intentar repetir que no fue repetir sino replicar algo que no había existido como tal en África y bueno pues en el periodo que ya dije antes que 200 años no son nada todavía estamos sufriendo un poco esa convulsión ¿no? que tenemos y yo creo que es una de las cuestiones por las que debemos de seguir trabajando por los principios del MCRC ¿no? porque supera todo esto o sea supera es un factor de superación y es un factor de empoderamiento de la gente del propio ciudadano de tomar conciencia propiamente ese es el tema ¿no? con respecto a colonias con respecto a las relaciones de España con sus territorios de Huitamar yo creo que las relaciones de España de la metrópoli de la Península Ibérica con los territorios de Ultramar en el siglo XVIII no se parecían en nada a las que se producían en el siglo XIX en nada en nada o sea el virreinato del Perú el virreinato de la Nueva España eran eran poderosísimos por sí mismos por sí mismos y había un equilibrio que no sería todo el mundo pastoril que hemos dicho de pan y los corderitos pero había un equilibrio en el siglo XIX creo que se rompieron muchas cosas no solamente colapsó el Estado español la estructura digamos sino que pues ese colapso duró mucho tiempo duró tanto tiempo que las causas todavía las tenemos en el día a día Juanjo pues bueno que no pocas cosas puedo añadir como como aludía antes a que a raíz del proceso de globalización de las comunicaciones de la de una conexión mucho más fácil pues se puso en manifiesto esta esta comunidad y esto lo que ha implicado es que el mestizaje que se había producido durante la época virreinal fundamentalmente y que luego parece que se bueno es un tema que cuantitativamente habría que estudiarlo pero que se frenó en la época a partir de la separación fundamentalmente como habéis señalado por el racismo de las élites criollas pues ahora se ha se ha vuelto a reactivar por lo menos en la en la parte peninsular porque porque aquí ahora está habiendo un nuevo mestizaje o sea que esto continúa no solo porque algunos ya probablemente no sabemos si éramos mestizos y nuestros antepasados volvieron a la peninsular cosa que puede ser perfectamente factible pues en mi caso muchas veces me han preguntado si soy peruano entonces pues por algo será digo yo que algo se me notará en la cara entonces y yo no lo sé pero este mestizaje continúa en la península o sea que y no pasa nada y ahora pues y con la reactivación de de las relaciones pues 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 esto el proceso este está abierto igual que nosotros tenemos aquí en la parte europea una relación que habrá que ir resolviendo con el tiempo con con el con 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 esta organización internacional autodenominada unión europea de la que somos miembros que también se ha tomado el nombre del todo por la parte por cierto porque Europa que yo sepa tiene cincuenta y tantos países ahora y creo que la la UE son veintisiete entonces pues pues todavía le queda la otra mitad incluyendo a Rusia que que formaba parte del Consejo de Europa que como sabéis no es de la Unión Europea sino que es una organización internacional también con sede en Estrasburgo pero parece que es pero que son están todos los cincuenta y tantos países europeos incluyendo Azerbaiyán etcétera y y han expulsado a Rusia hace poco por lo cual ese tribunal de 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 derechos humanos se llama ¿no Pedro? El Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa está por magistrados de esos cincuenta y tantos países europeos incluyendo hasta hace poco Rusia que lo han echado el año pasado creo pero siguen la Armenia Azerbaiyán etcétera y aquí la gente parece que no es consciente igual que está abierta y tendremos que solucionar de alguna manera porque esto sigue evolucionando las cosas no están cerradas o sea la historia no ha llegado a su fin no estamos en el fin de la historia lo del libro de Fukuyama fue un un nombre del libro pero que no esto va a continuar entonces la relación de 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 todos los países hispanos pues se llegará seguramente un incremento a un fortalecimiento de esa comunidad primero cultural y luego ya se verá por supuesto la parte europea que está aquí como España y Portugal entrarán en esa comunidad los últimos de la fila porque es así y igual que que tendremos somos los últimos de la fila aquí con esta otra parte europea pero que la cosa sigue en evolución constante ya veis como está como está el asunto internacional nosotros estamos a caballo de esas dos partes del mundo y y la cosa todavía no es ni mucho menos está cerrada de hecho es difícil hacer hacer predicciones sobre cómo va a ir evidentemente el primer reto que tienen los países que pertenecen a esto que llamamos hispanidad es que el resto del mundo que no es hispanidad sea consciente de que existe que ni siquiera lo es ya empezando por ahí porque tú hablas con cualquier asiático y tú le dices toda la España que es eso o sea ni sabe ah pues no es que mira yo soy de España tengo un idioma que lo hablamos 22 países y se te miran así con una cara que no puede o sea que lo primero es que tienes que existir frente a otros o sea que los demás sepan que existe generamiento internacional es así porque ahora es como si ahora hablamos de la mongolidad y de que el imperio de las estepas que empezó Gengis Khan llegó hasta Turquía pero ya no ya en la sociedad internacional no se tiene ese concepto pero es verdad que los mongoles siguen yendo a estudiar a Turquía mucha gente hay una relación pero eso pues ya los demás que estamos fuera de esa turquidad o de esa mongolidad no somos conscientes lo he puesto como ejemplo no sé si si es un ejemplo pero bueno creo que debe ser bueno pues yo creo que llegamos una horita más o menos que lo podemos dejar aquí me gustaría comentar que el primer país de habla hispana o sea con más hispanohablantes es México y que el segundo es los Estados Unidos y en los Estados Unidos la multiplicación es brutal veremos que pasa con esto no sé si queréis decir alguna cosa para terminar Fabián Fulgencio Pedro Juanjo y si no pues despedimos aquí pues yo por mi parte nada más simplemente pues sí que para terminar diciendo que sí que efectivamente hay algo que celebrar que tenemos también que tener cuidado con algunos aspectos como identificar hispanidad con un nacionalismo pro español que son cosas totalmente diferentes que la la hispanidad en definitiva eso es mucho vivo que se retroalimenta de las contribuciones extraespañolas no solo las españolas sino extraespañolas por tanto creo que y con esto quiero terminar que no solo se trata de ver la hispanidad como lo que España le debe a América sino lo que también América le debe a España quiero decir que es recíproco las dos cosas ¿no? y no ideologizar en este sentido creo que es bastante importante para tomarlo como el hecho natural de la existencia proyectado hacia el exterior a esa comunidad que es la comunidad hispana y que a lo mejor no es tan épico como muchas veces se nos pinta pero tampoco desde luego hay que combatir efectivamente la leyenda negra esa por la que nos preguntabas al principio por contradictoria con los propios hechos de la historia y desmentirla claro que sí yo quiero agregar también que en la América española las las élites gobernantes pues han tomado un partido contrario hacia la hispanidad tanto por la izquierda como por la derecha digamos por las ideologías que ellos que ellos han adoptado y creo que no nos queda otro remedio que tratar de formar nuevas nuevo liderazgo en América Latina porque los que están en el poder se han afiliado a estas ideologías que no defienden lo propio sino que siempre están digamos por su falta de visión y precisamente por rechazar su pasado que no les viene de sí mismo sino del extranjero pues no están defendiendo los valores y los intereses de nuestras naciones por eso tenemos una labor muy grande por delante de tratar de buscar nuevos líderes en estos países y en España pues también no es que estén tan bien al respecto con lo por el estado de partidos hasta que no haya un cambio en ese sentido pues no no podemos hacer mucho entonces mucho nos queda por hacer mucho nos queda por hacer bueno pues yo creo que ha sido un rato estupendo si llevamos una horita yo creo que es un tiempo estupendo para haber dejado claros algunos conceptos nada tan solo agradeceros vuestro tiempo vuestra presencia y y a nuestros seguidores pues también agradecerle su atención y que ya saben que se suscriban a nuestro canal y que le den al pulgarcito este famoso así que nada que pasen todos ustedes un buen día y nos vemos en la siguiente edición de la democracia en América